Hola, yo soy Marta Liliana Ruiz y para mí es un verdadero placer estar aquí en el Parque El Gallineral en San Gil, así como también lo es estar con ustedes este domingo de Locha, el magazín para toda la familia. Tendremos a Sandra Ruiz en De Tus Manos, Liche Durán mostrándonos el lado humano de los deportistas en Entretanto, Cristina Lili con mis amigos peludos, la doctora Clara Martínez en Sin Correa Ni Chancleta, dándonos truquitos para la educación de nuestros hijos y yo tengo una receta deliciosa para compartir en familia. Todo esto aquí en De Locha, el magazín del domingo en el TRO. No me cambien de canal. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos de Locha, hoy con Maru Yamayusa trayendo las mejores novedades y sorpresas en el sector veterinario. Agrocampo acaba de pasar la agromanía y no se imaginan las super ofertas. Y qué es lo maravilloso de esto, que no solo viene usted, viene toda la familia y la pasan bien sabroso. Así que no se pueden perder los siguientes eventos porque eso hay por montón. Y lo mejor, con las mejores ofertas, no se lo pueden perder. Bueno, quiero decirles que hoy uno de mis sueños se hace realidad. Estoy en la Fundación Narices Frías y estoy con María Isabel. Los bienvenidos. Quiero que nos cuentes, por favor, cómo empezaste esta fundación, por qué empezó esta fundación tan maravillosa que tienes. Bueno, esta aventura comenzó como terapia médica. Hace unos años fui diagnosticada con lupus eritematoso sistémico y tengo compromiso cerebral y de sistema nervioso central. Ese es el compromiso sistémico que tiene mi enfermedad. Después de una estadía larga en cuidados intensivos y de muchos intentos de suicidio, mi esposo, absolutamente amoroso, una bendición, me llevaba al psiquiatra. Y el psiquiatra un día dijo, bueno, María Isabel, no hay caso. Hay que buscar que ella cambie su foco de atención en la vida. Sugirió una mascota. Yo dije que no. Y mi esposo me dijo, no te preocupes. Entonces, si tú no quieres mascota, entonces yo sí voy a firmar para que te internen en una clínica de reposo, porque yo voy a estar trabajando y cómo controlo que tú no lo sigas intentando. No le contesté nada, pero al día siguiente le dije que adoptáramos. Y fuimos y buscamos ese perro. Es Maxi. Un cachorro recién rescatado que estaba además enfermo. María Isabel empezó a hacer terapias de lenguaje porque había que llevar al perro a nebulizar todos los días. Entonces, ya yo madrugada a las 6 de la mañana yo estaba en mi terapia en el CES, aprendí a hablar perfectamente nuevamente y fui recuperando muchas facultades que había perdido en el paro cardiorrespiratorio. Así fue como nació esta fundación. Y ya hubo un momento donde dijimos, no podemos adoptar más. Entonces, empecemos a buscar hogares para los que seguimos adoptando. Hemos entregado más de 130 animales felizmente adoptados. Qué bueno. Tú me estabas contando que por allá esta belleza es además un perro de apoyo emocional. Pues aparte de ser mi compañía, Lola siempre está conmigo. Y empezamos a notar que en ciertas ocasiones Lola se ponía ansiosa, me rodeaba, lloraba, me rodeaba, lloraba. Y a los dos días, tres días, yo estaba sangrando, estaba teniendo una recaída en el lujus. Alguien nos dijo, bueno, Lola está avisando tus recaídas. Y así es. Ahora en el proceso que estoy viviendo, llego de quimioterapias y Lola está ahí para acompañarme, consentirme. ¿Cómo se consiguen los fondos para sostener la cantidad de perros que tienes? Lo hacemos con recursos propios. Y tenemos un pequeño grupo de amigos. Cuando se nos está acabando el concentrado, yo no sé, Dios lo hace. Y le avisa a alguien que necesitamos. Y el concentrado llega. Me contactaron un día por las redes. Bueno, me contactó un muchacho, Cristina, y me dice, María Isabel, me hablaron de ti. Y me dicen que tú recibes donaciones. Sí. Entonces quisiera saber qué te sirve. Era un muchacho. Entonces yo le dije, no, lo que tú nos quieras donar. Ah, listo, yo voy el sábado. Bueno, llegó el sábado, el muchacho me llamó y me dijo que ya venía a traernos una donación con su familia. En ese momento yo no estaba. Entonces le dije que aquí iba a estar mi esposo. Vinieron, trajeron la donación. Y me llama mi esposo en una emoción y me dice, tú no lo vas a creer. El muchacho que te llamó vino con su familia y nos han traído tantos bultos de cuido, una bolsa gigante de pechugas, un paquete así grande de esos industriales de pechugas de pollo. No. Un bulto de jabón, amor, cajas de límpido. Un amor es impresionante. Y yo decía, yo no lo puedo creer. Bueno, luego el muchacho nos llama en la noche. Me dice, mi papá les manda a decir que si la necesidad que ustedes tienen son las perreras, nosotros las vamos a construir. Entonces yo me emocioné impresionantemente y le dije, bueno, listo, yo me voy a poner a conseguir materiales. Y me dice, no, 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 no. Lo que mi papá quiere es regalárselas completas. ¿Qué cuidados especiales necesitan esta cantidad de amorosos animales? En todas las zonas tenemos los mismos cuidados en limpieza. La asepsia aquí tiene que ser muy estricta. Controlamos el ingreso de cada animal con una pastilla de Nesgar. Sí, que les quita. Cada animal que entra, pues entra protegido. Todos los prados se fumigan con una bomba de aspersión. Otro es una dieta muy, muy adecuada. Otra cosa importantísima es la desparasitación a ti. Vacunamos anualmente a cada perro, el día, la fecha que es. Tienes además gatera. ¿Cómo han llegado esos gatos acá? Es una historia muy puntual. Pero para resumir, todos han llegado por una historia de amor. Para mí. Bueno, hoy muy amorosamente quiero invitarlos a todos para que se den la oportunidad de ser adoptados por un perro o por un gato. De verdad que es la mejor experiencia que yo he podido tener en mi vida. Por eso los invito para que lo bajen, para que se acerquen. Me contacten en Facebook, nos encuentran como la Casa de las Narices Frías. O me pueden hablar al WhatsApp 311-308-0801. Nos ponemos de acuerdo y les comparto las fotos de los peludos hermosísimos que tenemos para entregar en adopción. ¡Anímense! Hola amigos, gracias por ver Delocha. No se lo pierdan, siempre Agrocampo estará allí con una sección súper buena de mascotas. Y recuerda seguirnos en Instagram en arroba agrocampo raya al piso. Y afílate a nuestro club de fidelización, Agroclub Élite de Agrocampo, donde encontrarás beneficios para ti y para tu mascota. Nos vemos, chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Hola a todos, yo soy Liche Durán, bienvenidos a Entretanto, en donde conocemos un poquito más acerca de la vida de nuestros deportistas. Hoy tenemos un invitado muy especial, una vida montada en una bicicleta, dándonos triunfos y poniendo la bandera de Colombia en lo más alto del podio. Los estoy hablando de Santiago Botero, que además de ser ciclista profesional, es administrador de negocios. Santiago, bienvenido a Entretanto. Y cuéntenos, ¿qué tan buen negocio es ser ciclista profesional? ¿Buen negocio? Pues, obviamente porque los salarios están bien. O sea, lo que uno se puede ganar en una vía laboral de unos 30, 40 años, pues, usted en 10 años lo puede conseguir. Pero realmente, realmente como negocio, negocio no es el mejor. Si nos ponemos comparativamente a ver otros deportes, lo que ganan unos y lo que ganamos los ciclistas, pues, realmente estamos muy por debajo del nivel. Una vida pedaleando por muchos lugares del mundo, pero hoy cuéntenos cómo es la vida de Santiago Botero, un día de Santiago Botero. Digamos que me considero un afortunado en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque me levanto, puedo llevar a los niños al colegio, los ayudo a organizar, luego llego, monto en bicicleta. Lo que me gusta, solo, acompañado, una hora, hora y media. Llego a mi casa, me tomo un café, desayuno, empiezo a hacer vueltas, a trabajar, a hacer vueltas sencillas. O sea, nada del otro mundo, ir al mercado, ir a pagar una cosa al banco. O sea, es una vida muy tranquila, digamos, muy relajada. En su momento sí tuvo el ajetreo del ser ciclista profesional, de estar del año ocho meses fuera de la casa. Ahí sí, digamos, que era más exigente y la soledad era tal vez lo que más me aporriaba. Sí, creo que lo más duro de la carrera de los deportistas y de los cantantes y de los artistas es el tiempo que tienen que estar fuera de casa. La soledad pega duro. Pero bueno, campeón en tantas, contrarreloj. ¿Y ahora usted vive a contrarreloj? O sea, siempre soy como a la carrera, no sé por qué. Eso es una cosa que me tengo que cuestionar, porque la vida realmente se va muy rápido, como para usted sumarle también el hacerla rápido. Entonces siempre me mantengo como, hoy tengo que hacer esto, 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 voy y lo hago, vengo para acá y así todos contentos. Pero muchas veces se me olvida que yo también tengo que asimilar más y disfrutar más el momento, el minuto a minuto. Y en todas esas carreras en donde a veces nos olvidamos de pensar en nosotros mismos, ¿siempre llega la meta? No, muchas veces no se llega y es parte de la vida. Pues es que nada más aburridor que tener solo éxitos, creo yo. O sea, el éxito usted lo saborea en la medida en que tiene esas caídas. Durante su época como ciclista profesional y ahora en su vida cotidiana, ¿siempre ha sido cabeza de carrera? Muchas veces inclusive no he querido ser la cabeza de carrera, sino que asumo mejor el rol de gregario, de apoyar a mis compañeros. Y eso fue también, digamos, situaciones específicamente dentro de mi profesión de ciclista. Por lo que de pronto no obtuve más títulos, porque no era la persona ambiciosa que quería acaparar todo, que por encima de todo vencer. En muchas situaciones y ocasiones le pasaba la batuta a mi compañero y le decía, no, venga que yo le ayudo, que yo creo que usted tiene más posibilidades de ganar. O sea, no era egoísta en ese aspecto y eso me valió también al final para tener, digamos, una buena acogida dentro de los equipos, dentro del pelotón internacional allá en Europa. Bueno, cuando salió el tema del positivo en testosterona aquella vez y que hizo parte quizás de las críticas y luego el cuerpo médico logra determinar que usted la producía de manera natural, ¿qué se siente producir más testosterona que la mayoría de los hombres? Bueno, pero eso siempre había una controversia sobre el tema, porque no era la total. De pronto ahí ya el tema mediático, el tema mediático influyó bastante en cuanto a que de ahí extraían el titular de testosterona, pero no era total, era un coeficiente. Era un coeficiente que muchos hombres lo tienen alterado, sino que no todos tienen que someterse a pruebas antidopaje, como si fue el caso mío. Entonces, digamos que ese coeficiente, esa alteración, inmediatamente determinaba unos valores anómalos que muchos hombres lo tendrán, pero que pocos tienen, repito, la oportunidad de someterse a ese tipo de exámenes. Y para lo cual ya sí fui certificado por la UCI, excelente, que rige el ciclismo, otorgándome con un pasisalvo de alguna manera o algo que tenía que mostrar durante los controles para que no tuviera que presentar nuevamente un proceso para ratificar esos desniveles en los parámetros hormonales. Así sea solo un coeficiente es más que lo normal que generan los demás hombres. ¿Cuál ha sido, Santiago, a lo largo de tantas vueltas, la mejor vuelta de su vida? Pues yo creo que el elegir la bicicleta como compañera cuando tenía 18 años, yo creo que esa ha sido la mejor elección, no tanto por el hecho de que encontré mi profesión, no tanto eso, sino porque el hecho de practicar un deporte todos los días, no me refiero a nivel profesional, me dio como un lineamiento, me dio un orden, me dio una fluidez en mi vivir. Gracias, Santiago, por habernos invitado a su casa, por haber compartido este rato con nosotros. A mil y mil gracias por invitarme a su programa y bueno, hasta una próxima ocasión. Y bien, ese fue nuestro invitado del día de hoy, muchísimas gracias a ustedes por conectarse cada semana. Tenemos una cita y así conoceremos un poco más de la vida de nuestros deportistas. Adiós. Yo sé que a todas las mujeres nos encanta guardar cositas y hoy en De Tus Manos, Sandra Ruiz nos enseña a decorar una caja de madera para guardar chucherías. Hola, hola, de nuevo con ustedes en este programa de De Tus Manos. Yo soy Sandra Ruiz y hoy les voy a enseñar a hacer una caja decorativa para que usted guarde sus cositas en su mesa de noche o en mi caso, que me gusta rezar, guardar mis oraciones. Necesitaremos para esto una tela con imágenes de la Virgen de Guadalupe, una caja de madera pegante. En este caso voy a usar este, pero si ustedes tienen en su casa colbón, también lo pueden utilizar. Resina instantánea. En el transcurso de nuestros programas les voy a enseñar a usar otro tipo de resina, pero esta, por la agilidad de nuestro programa, será la mejor en este caso. Primero, silicona, vinilo de cualquier color del que usted quiera su caja, bordado líquido, pedrería de colores variados, dos pinceles y como siempre, mis mejores amigas, las tijeras en De Tus Manos. Comienzo recortando la imagen de la Virgen. Vinilo del color que ustedes escogen. Después que ya tenemos pintada y seca nuestra caja, en este caso vamos a trabajar solamente la tapa, pero si usted quiere trabajar también la parte inferior de la caja, lo puede hacer. Y tengo ya también cortada la aplicación de la Virgen de Guadalupe. Comenzaremos a rebordear con el boleto de la tijera. Vamos al proceso de poner la resina sobre la tapa de la caja. Y emparejamos. Vamos a llevarla al orillo con mucho cuidado, que no quede mucha cantidad en los bordes de la caja para que no se vaya a regar. Y este es el resultado final de nuestro trabajo hoy en De Tus Manos. Cabe anotar que la resina tiene un tiempo mínimo de secado de 12 horas para que quede perfecta su aplicación. Por eso teníamos previamente elaborada esta caja. Bueno, pues en nuestro próximo programa tendremos más manualidades para que usted aprenda a utilizar este gran tesoro que Dios nos dio. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Y los invito a ver el tema de interés que nos trae la doctora Clara Martínez en Sin Correa, ni Chanclet. Hola a todos, mi nombre es Clara Martínez Sánchez, soy psicóloga y estamos en Sin Correa, ni Chancleta. Este espacio está diseñado especialmente para los padres de familia, para ayudarlos a orientar, darles herramientas en la educación de nuestros niños y adolescentes. En el programa pasado trabajamos el tema de las adicciones con los factores de riesgo. ¿Qué hace que una persona desarrolle la adicción? El día de hoy vamos a trabajar los factores de protección. ¿Qué hace que una persona no desarrolle una adicción a las drogas? Vamos a empezar con los factores de protección. Pero, ¿qué son estos factores? Son los que impiden que desarrollemos una adicción. Empezamos entonces con los factores personales. En los factores personales tenemos el autoconocimiento. Cuando tú te conoces, cuando tú sabes quién eres, cuando sabes tu forma de ser, lo que te gusta, lo que no te gusta. Cuando trabajas en tu personalidad, en el crecimiento personal. Eso te hace un poco más fuerte, te hace un poco más entero en tu forma de ser. También tenemos en los factores personales la autoestima. Si tú tienes una bonita estima, si te quieres, si te aprecias, si no te dejas presionar del grupo, si no te dejas cambiar por las otras personas. También en los factores personales tenemos tener una actitud positiva y esperanzadora. A veces estamos en un mundo difícil donde las personas pierden la esperanza y la fe. Siempre, al tener una actitud positiva, nos permite tener una alta tolerancia a la frustración. Tenemos también los factores de protección familiares. A veces la tecnología hace que cada uno esté en sus cosas aislado. Entonces, a veces es importante cada uno hacer sus cosas, pero siempre en familia tener una confianza, una buena comunicación. La protección es un factor de protección fundamental para evitar el consumo de sustancias psicoactivas. En los factores sociales y culturales tenemos la importancia de usar el tiempo libre. Practica algún deporte, algún hobby relacionado con la música. Busca siempre sueños. Siempre intenta que las cosas que deseas las puedas concretar. Hay posibilidades de decidir. Siempre tú eres libre, pero también eres responsable. Si tienes dudas o tienes preguntas, nos puedes escribir al siguiente correo. Info arroba farosdesentido.org Siempre hay un faro que seguir. ¿Y qué tal si para rematar este domingo de locha, yo les enseño a preparar unas deliciosas albóndigas de carne de cerdo en barriga llena, corazón saludable. Tomen nota. Hola, yo soy Marta Liliana Ruiz y para mí es un placer estar con ustedes en Barriga Llena Corazón Saludable a través de Petruma.com y qué mejor manera para consentirlos que con un plato delicioso. Se trata de bolitas de carne molida de cerdo. Y los ingredientes son los siguientes. La carne de cerdo comparada con otras fuentes de proteína es la que tiene menos contenido de colesterol. Por eso la podemos incluir en nuestra dieta diaria. Sazonamos la carne con pimienta y sal. Agregamos el orégano. Agrego ahora el pimentón y la cebolla cortada en cubitos. Mezclo todo. Y ahora hago bolitas. Cuando ya estén doradas nuestras albóndigas, las retiramos y las ponemos sobre un papel absorbente. Y este es el resultado de nuestras deliciosas albóndigas preparadas con carne molida de cerdo. Ahora sí, Ema, nuestra invitada especial puede probarlas y darnos la opinión. A ver... Marta, no es justo. Solo es para niños eso. Yo quiero. Bueno, adelante. Cris también puede comer. ¿Puedo? Sí, sí, sí. A ver. Si es que Ema me deja, ¿no? Bueno, ya lo ven. Una receta fácil, deliciosa, económica, de alto contenido nutricional preparada con carne, pero con carne de cerdo. Y la aprendimos aquí en Barriga Llena Corazón Saludable a través de Petruma.com. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Los invito a que estén con nosotros el próximo domingo de Locha, el magazine para toda la familia a través del TRO. Chao, chao. 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 Chao.